Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en mí Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser Que podamos salvar todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad Parece ser que el temporal trajo también la calamidad De cierto tipo de langosta que comen grande y a nuestra costa y de punta a punta del país Se ha englutido todo el maíz A los manzanos se los ve cayendo antes de florecer Se agusanaron los tomates y a las verduras por más que trate Ya no hay manera de hacerle de bien Ya no sé qué hacer ni tengo con quién La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar Lo poco que queda se va a perder Si como le dije no ponemos fe y celeridad Y entre los males y los desmanes hay cierta gente que ya se sabe Saca provecho de la ocasión comparando a uno lo que vale dos Y haciendo abuso de autoridad Se llevan hasta la integridad Se llevan hasta la integridad Suscribo nombre y apellido Y ruego a usted Tome partido Para intentar una solución Que bien podría ser la unión De los que aún estamos vivos Para todo ser nuestro destino Saludados Saludos Un servidor Amén.